Hola, yo soy Jamel Huerta, y en palabras de acentavo, te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Las efemérides y hoy es día de los niños héroes de Chapultepec y de esta gesta heroica que vivieron hace varios años ya estos héroes de México, estos pequeños héroes de México del heroico colegio militar y bueno, dadas esas circunstancias, también en Puebla se conmemoran y se festejan y bueno, nos han tocado varios atorones de calles cerradas que han hecho que llegáramos un poquito tarde, pero pues aquí estamos ya presentes para transmitir nuestro programa de este día en palabras de acentavo. Muchísimas gracias por todos los mensajes, los buenos deseos que nos enviaron la semana pasada. Muchas gracias por los saludos a todos los que nos escribieron, a los que están siguiendo ya la página de OM Radio para ver el programa, que estaban pendientes también ya desde hace ratito escribiendo que ya estaban listos para escuchar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y felicidades a todos los que están cumpliendo años esta semana. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que a mí me encanta porque es una carta que le escribe Connie Méndez a su nieto, a Diego. Esta parte que vamos a tratar hoy en nuestra sección de Sobre la Mesa tiene mucho que ver con el plan divino de perfección. Para todas las personas que son parte de las aulas tanto virtuales como de las aulas físicas, pues saben que hemos estado trabajando muy intensamente con la parte del plan divino de perfección y que trabajar con el plan divino de perfección es una parte fundamental porque es justamente este propósito divino, este diseño divino con el cual nosotros venimos a esta encarnación y que no puede ser cumplido por nadie más que por nosotros mismos. Pero en ocasiones nosotros mismos nos vamos poniendo trabas para poder acceder a este plan divino, nos vamos bloqueando para poder acceder a la realización y el cumplimiento de nuestro plan divino de perfección y desafortunadamente nos frustramos. Terminamos haciendo cosas que no nos gustan, terminamos haciendo cosas que te pueden dejar mucho dinero pero que no te dejan ninguna satisfacción, que van contrarias a tu plan divino, a tu equilibrio divino. Entonces hoy en Metafísica Sobre la Mesa vamos a estar platicando de esta carta que le escribe Connie Méndez a su nieto Diego. Bueno, tenemos también la sección de la naturaleza para ti y consultorio metafísico y el decreto de la semana. También lo vamos a estar trabajando en un momento más. Les recuerdo las redes sociales de Connie Méndez en Facebook se encuentra como Connie Méndez Metafísica, en Twitter como arroba Connie Méndez y pueden consultar la página web www.coni.metafísica.com. Estas son las redes sociales de Connie Méndez, nuestras redes sociales de la escuela. Nos encuentras en Facebook como Escuela Metafísica Verde Luz, nuestro correo electrónico para los temas de consultorio metafísico a verdeluzverdeluz.gmail.com y el teléfono el 2225-6408-04. Estas son nuestras redes sociales. Aquí pueden hacernos llegar todas sus inquietudes, todas sus interrogantes, ¿verdad? Y también todos los temas que vamos a tratar acerca de consultorio metafísico. Recuerda que tu caso puede salir seleccionado. Ya hemos recibido algunos, estamos trabajando ya sobre ellos para comenzar a ponerlos aquí en el consultorio metafísico. Connie llega al plano físico un 11 de abril de 1898 en Caracas, Venezuela. Y aunque muchos jóvenes hoy por hoy ni siquiera hayan escuchado de Connie Méndez, no sepan quién es Connie Méndez, estoy segura que este programa después de escucharlo va a ser para ustedes y se van a dar a la tarea de buscar y de leer y de comprar un libro de metafísica de Connie Méndez o de sumarse incluso a las clases de metafísica, sobre todo si son jóvenes que están en esta etapa preuniversitaria o universitaria y que de pronto dicen, ¿sabes qué? que no es lo que yo quería estudiar, esta carrera no es lo que yo quería hacer o que ya estás trabajando y que de pronto dices, ¿sabes qué? No, no, el trabajo en el que estoy no me llena, no me satisface porque siento que esto no es para mí. Entonces, Connie era una mujer talentosísima, una mujer que fue pionera en muchas cosas, una mujer con un talento natural para hacer muchísimas cosas y que ella se define como una toera de corazón porque era buena para todo, para absolutamente todo. Así se define Connie Méndez, como toera como toera de corazón. Aquí se nos metió la transmisión en vivo, ahorita la compartimos. Entonces, bueno, es posible que este programa que yo te voy a compartir el día de hoy te llegue porque un amigo te lo compartió, porque te lo encontraste viendo la página de omradio.com.mx, porque lo viste en el muro de alguno de tus amigos, pero ¿sabes qué? No es casualidad, es causalidad. Causa y efecto. Porque la casualidad no existe, existe la causalidad. Y en base a esa causalidad es a la que este programa llegó a ti, porque tu alma lo necesita, porque tu alma está buscando esta perfección, está buscando esta realización, este cumplimiento de su plan divino de perfección. Y si te sientes triste y sientes que todo se está yendo a la borda y sientes que las cosas no te están saliendo bien, este programa también es para ti, porque tu alma también lo necesita. Connie fue multifacética, fue buena para muchas cosas, hizo todo lo que se le dio la gana y todo lo que su alma necesitaba hacer. Jamás dijo, no sé, jamás dijo, no sé cómo se hace. Era pintora, era escritora, era caricaturista, este, daba clases de metafísica, muchísimas cosas, ¿sale? Y bueno, ella decía una cosa maravillosa. Ella decía, la muerte no existe. Solo pasamos de plano, solo trascendemos a otro plano. Y por ese motivo, en encarnación tras encarnación tras encarnación, tú tienes que estar cumpliendo el diseño para el cual has sido creado, el propósito para el cual has venido a esta encarnación. Y si no lo cumples, pues en otra vida se te va a dar otro chance para que lo puedas cumplir. Pero qué padre y qué maravilloso que lo hagas en esta encarnación. ¿Bien? Entonces, hay una carta inédita que ustedes pueden consultar en www.metafísica.com, que es la página de Connie Méndez, que es una carta que le dedica a su nieto Diego en la década de los 70. Esta carta, junto con muchísimo material inédito que ahí está en propiedad de su familia, tanto de audios, tanto de textos, tanto de imágenes que no han salido a la luz. Algunas cosas las iremos dando a conocer a través de este programa, porque gracias padre, hemos tenido la bendición de que la familia Gil, pues nos comparta material inédito que no ha sido publicado hace tiempo y que de repente nosotros lo hemos dado a conocer a través de las clases o de las pláticas o de los programas. Entonces, esta carta ya tiene un poquito de tiempo ahí en la página de internet en www.metafísica.com, pero en el momento en el que tú lo leas sabrás que esto te llegó a ti en el momento oportuno, porque los tiempos de Dios son siempre perfectos. Así que esperamos que la compartan y esperamos que la difundan. Esta carta dice así, dice, nieto querido, me ha contado tu mamá que estás pasando un momento de depresión en que no le ves propósito a la vida. Te voy a sacar de ese bajón ya, pero si estás ocupado, espera que estés tranquilo y desocupado para leerme. Tú sabes que yo no fastidio a nadie cuando escribo todo lo contrario, pero como lo que te voy a decir es de vital importancia para ti, quiero que puedas absorberlo a cabalidad. Lo que te voy a escribir ya tú lo conoces con el nombre de metafísica, pero en realidad trata de que es una cosa tan apasionante e interesante que por eso tengo 15 mil estudiantes apasionados por esta verdad y aumentando cada momento. Me parece el colmo que yo le proporcione interés y entusiasmo por la vida a 15 mil estudiantes y mi propio nieto lo ignore. Lamentablemente lo que pasa es que mis familiares, papá, mamá y hermanos son del siglo pasado, de la era de Pisces, cuya religión no sabe nada de la reencarnación y allí está el detalle. En cada vida que hemos recorrido, hemos aprendido algo nuevo. Eso que aprendemos no lo perdemos jamás, es nuestro por derecho de conciencia y no tenemos que volver a dar el mismo paso más nunca. Eso es lo que llamó el maestro Jesús, tesoros en los cielos que el ladrón no puede hurtar, ni herrumbre puede dañar. En una de tus vidas aprendiste a dormir en una cama. Quiere decir que para siempre, en cada vida, aparecerá una cama en tu ambiente. Lo mismo ocurre con todas las demás pertenencias, condiciones y oportunidades. Ya más nunca tendrás que treparte en un árbol, ni a comer con los dedos, ni a carecer de todo lo que compone la vida agradable. Pero esta vida es una nueva faceta. Ahora, si tú ves en tu contorno personas que tú crees que deberían poseer lo mismo que tú y no lo poseen, si tú los ves de mal humor, odiando al que tiene todo, esos están pagando lo que llamamos karma, la ley de causa y efecto o boomerang, que siempre se devuelve. Le hicieron algo a otro en vida anterior y lo están pagando. Cada uno cavará su propio infierno. Nadie te obliga a nada. Tú tienes libre albedrío o free will, cosa respetada por Dios mismo. Ese quiso venir a salvar su cuenta con la vida. Tú no. Tú naciste en casa rica de padres refinados porque lo mereciste por derecho de conciencia y no tienes nada de smart. Mira con desprecio a personas que como tu padre y no tiene nada de smart mirar con desprecio a personas que como tu padre y tu madre han hecho un espléndido cumplimiento de la faceta que vinieron a laborar en esta vida. Todos venimos a continuar adelantando para llegar a ser dioses. Como lo dijo el maestro Jesús, sois dioses. Y esta escritura no puede ser borrada. En cada vida venimos a sacar algo que nos abre la mente y nos especializa más. Estos pasos tienen sus señales. No estamos siguiendo un camino ciego. La señal de la faceta que nos corresponde es la siguiente. Aquello que te encanta hacer. Aquello que para ti no es trabajo. No te cansa jamás. Aquello que crees ser un hobby. Esa es la faceta que tienes que emprender y desarrollar. Esa es la voluntad de tu yo superior para ti. Y en esa actividad resaltarás. Porque nadie la podrá realizar tan bien como tú. Fíjate bien que en el nivel en que nacimos es el que está perfectamente acondicionado para que desarrollemos la faceta que nos corresponde. Y allí es donde te sientes feliz. Allí es donde estarás, estará tu prosperidad y tu éxito. No es lo que llaman en inglés squalor. En el sucio, en la limitación. No. Porque allí no se puede desarrollar tu faceta que amas. Allí. Te juro que no sientes paz. No estás en tu plano. Simplemente te estás dejando influenciar. Y engañar por algún compañero que no está tan adelantado como tú. Cada persona tiene su lugar, su cometido. Lo comprueban las señales o las huellas digitales. No hay sino una sola. No se repiten. No existen dos hojas iguales. Ni dos pétalos. Ni dos arvejas iguales. Arvejas, bueno, quiere decir como guisantes o chícharos para los que nos están escuchando en otras partes del mundo. Por eso es que podemos ser excelentes en nuestra faceta particular y no resultar una caráutica. Las caráuticas son, es una palabra que se solía emplear para hacer referencia a una carota de frijol pequeña en Venezuela. Así se le, así se le, se le denomina. Recuerden que Connie toda su enseñanza, este, pues nos las daba en palabras de acentavo y también al escribir, pues empleaba muchos modismos del hablar venezolano. Porque tendremos que hacer que volver en la próxima vida a hacer el año nuevo. El universo es como una alfombra persa en que cada persona ocupa un hilo o un color y nadie puede doblar el punto. Examínate ahora. Ya tienes todos los hilos en la mano. Ya tú suaves. What is about? Relé mucho esta carta porque contiene la sabiduría llamada The Truth Above Life. Enchúfate en el plano donde perteneces, donde tendrás el éxito que te dará la felicidad y la paz de tu espíritu. No te pongas a escuchar a los rezagados de otras vidas, infelices, que están en el plano de la lucha porque no pudieron o no quisieron aprovechar su faceta anterior. Esa faceta en que tu compañero se debate le corresponde. Allí tiene su tesoro, no su interés. Tú no. Tú te estás dejando alborotar las emociones por problemas que tú no tienes que resolver. Porque los resolviste en cinco o seis vidas más atrás. Ese paso lo diste. Lo que te he dicho es comprobable. Si quieres más, avísame. Te bendice tu abuelita, Connie. Y en esta hermosa carta que Connie le escribe a Diego. Diego estaba pasando en aquel momento, pues estaba en los años de los setentas. Era muy joven. Estaba como decidiendo que quería estudiar, a que quería enfocarse, que quería aterrizar. Él es ingeniero de profesión para los que no tenían una idea. Porque hay mucha gente, fíjense, que no saben ni siquiera que Connie tenía hijos, tenía nietos, tenía sobrinos y que piensan que su legado se quedó por ahí volando en manos de quién sabe quién. No. Connie sí tiene una familia, pero que pues cada uno tiene sus labores y que actualmente pues su nieto Diego es el encargado de la parte editorial de Metafísica, de las ediciones Gilus. ¿Sí? Entonces, Diego es ingeniero de profesión, pero en aquellos momentos estaba como que quería su banda de rock y como que quería, no estaba tan seguro de si la ingeniería era su camino o no, porque él siempre ha tenido un talento y una pasión para arreglar cosas y para reparar cosas y le encanta armar y desarmar cosas. Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros no pasamos por estos por estos momentos? ¿Cuántas veces no nos replanteamos si realmente el trabajo que tenemos y realmente la profesión que estamos desempeñando, si realmente la familia está marchando en orden, el negocio, la casa, la ciudad en donde estamos, la 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 el entorno familiar que nos rodea o realmente tenemos que hacer cambios y dejar todo eso por la paz? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos sin una señal, sin una brújula y no sabemos como en qué dirección ir? Como que le perdemos el sentido y decimos no, pues ya para qué eso ya está como tirado a la basura o ya para qué lo hago si ya no tiene ningún sentido que eso se pueda resolver? ¿Para qué me esfuerzo si siempre obtengo los mismos resultados? ¿Cuántas veces no hemos pasado por esas situaciones? Creo que este caso que hoy estamos tratando en sobre la mesa, en nuestra mesa metafísica, metafísica sobre la mesa, nos lleva mucho a entender que esto nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida y que a veces ni siquiera son cosas nuestras. ¿Por qué? Eventualmente nos dejamos influenciar por personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es esto? Nuestro grupo de amigos se va ampliando y se va reduciendo a lo largo de nuestra vida. Llegan vecinos nuevos a donde tú vives, convives con ellos, platicas con ellos y terminas a veces enganchándote en las condiciones que los vecinos viven. Cambias de año escolar, de ciclo escolar, de escuela, de trabajo, de ciudad y vas llenándote de nuevas amistades. No permaneces inamovible con las mismas amistades o con las mismas relaciones siempre, sino que vas ampliando o reduciendo tu círculo de amistades. Pero esto es vibracional. Si tú tienes un conflicto de salud, de pronto tu entorno se va a rodear de personas que tengan el mismo conflicto de salud o conflictos de salud similares, porque por vibración estás entrando en este juego de pelota. En la etapa, sobre todo de la adolescencia o de los chavos que están en edades pre-universitarias o universitarias. Quieren como comerse el mundo de un solo bocado. Y quieren independizarse y lanzarse a la vida y que todo sea fácil y que todo sea rápido. Y sí puede ser así porque por derecho divino te corresponde, siempre y cuando tú estés respetando las leyes y principios que rigen el universo. Tú tienes un propósito único que no puede ser cumplido por nadie más. Y a veces vas a tener que revelarte ante las condiciones de la materia que te dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no se te va a dar. A veces vas a tener que revelarte y decir voy a... yo he conocido casos hermosos de personas que les dijeron los papás no vas a estudiar eso y yo no te voy a apoyar. Y entonces ellos decidieron salirse de ese núcleo a lo mejor de familia o ponerse a trabajar para ellos, pagarse sus estudios y regresar con un título a su casa y decirles aquí está mi título porque sí pude, porque sí lo logré y no desde el orgullo y no desde el ego, sino desde decir, desde el hecho de decir lo logré, me esforcé, lo conseguí. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, va a aperturar todos los medios y todos los canales para que las cosas se te dé. Cuando eso va en contra de tu plan divino de perfección, en ocasiones van a ir saliendo piedritas en el camino que te van a impedir realizarlo, porque te están previniendo, te están diciendo por ahí no. Pero tú tienes que estar muy alerta. Si tú te encaprichas, por supuesto que lo vas a lograr. Por eso decía hace un momento, hay que saber diferenciar cuando las cosas vienen del ego, de la personalidad, del capricho y cuando las cosas verdaderamente vienen del Cristo. En el en el decreto de la semana vamos a trabajar un decreto para la realización de nuestro plan divino de perfección. La semana pasada trabajábamos de forma muy puntual con la voluntad divina y decíamos, amada presencia de Dios, este, hágase tu voluntad y no la mía. O la voluntad de Dios para mí es el bien perfecto. En esta ocasión que va de la mano del plan divino de perfección, cuando nosotros no entendemos si lo que estamos haciendo es para nuestro máximo bien o si lo que estamos haciendo es un tema meramente de la personalidad, nosotros podemos decretar. Amada presencia de Dios, si esto es para mi máximo bien, que las cosas fluyan y se realicen en armonía. Eso es algo que nosotros podemos decretar. Porque en ocasiones nuestra propia personalidad, que en realidad no quiere cumplir este propósito divino porque le encanta ser la víctima de la historia, ser el mártir del cuento, nos pone trabas para no llegar a la clase, para no decidirte hacer el contrato para no moverte, pone trabas. Pero en ocasiones no es la personalidad. Por eso aquí entra el discernimiento divino cualidad del rayo dorado y la observación también cualidad del rayo dorado. ¿Dónde tenemos que estar muy alertas? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero realizar? Y yo le pido a la Amada Presencia que me revele que si esto es para mi máximo bien, pues se dé en orden y en armonía y todo fluya de manera perfecta. En la parte de nuestro plan divino de perfección, nuestro plan divino lo contiene nuestro Cristo, está almacenado en nuestra esencia crística. Y nuestro plan divino de perfección es la plenitud total. Que lo que sea que tú estés haciendo te otorgue plenitud en todos los sentidos. El plan divino lo conocemos en la tierna infancia, lo conocemos en la inocencia de nuestra infancia. Por eso los niños juegan a hacer tantas cosas y tienen unas aptitudes maravillosas y unos talentos maravillosos. Pero entra la adolescencia y entonces nos distraemos por el entorno. De forma que llegan momentos donde tú tienes una relación padrísima con tus papás, pero tus amigos se llevan pésimo con sus papás. Y entonces de repente tú dices, ah, pues inconscientemente tú también te empiezas a llevar pésimo con ellos. Porque obedece al principio de mentalismo. Tú tienes un trabajo hermoso y todo te va bien en tu trabajo hasta que alguien llega y te dice que en su trabajo le está yendo mal, que está teniendo problemas, que está teniendo conflictos, que hay muchos chismes, que hay muchas críticas y en automático te empieza a ir de esa manera porque colocas tu atención inconscientemente en esas situaciones. Por esto en esta carta Connie le dice a su nieto, sacúdete todas esas situaciones, sacúdete todo eso que no es para ti porque eso tú ya lo resolviste en otra encarnación. Tus condiciones en esta vida son mejores, son prósperas, son plenas, son felices. Tú Cristo lo sabe. Tú ya trascendiste estas situaciones negativas. Y no es que seas egoísta y que no te compadezcas por el sufrimiento de otros. Que no tengas misericordia o compasión. Sí, sí lo tienes. Lo que no haces es tener lástima. Lo que no haces es engancharte y comprarlos para tu propia vida. No, no lo, no lo personalizas para que esto no forme parte de tu propia vida. Eso es lo que se hace en esta situación. Esa es la diferencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros realizamos. Ahora, en la parte de la naturaleza para ti. Existe un aroma maravilloso que es el aroma del romero. El aroma del romero nos ayuda a dar una claridad mental, ¿sí? Nos ayuda a aportar una claridad mental cuando estamos muy atorados en nuestros pensamientos, cuando estamos muy conflictuados en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, cuando nos sentimos bajoneados con algún tipo de depresión, con algún tipo de angustia que no conocemos exactamente el origen de esta angustia, pues el romero es una planta que se sincroniza con la energía del cuarto rayo blanco, de la pureza, de la belleza y de la resurrección, que es aquí donde entra la clave del decreto de la semana que en breve les voy a dar y que es un decreto que contribuye al cumplimiento y a la realización de nuestro plan divino de perfección. El aroma del romero nos da fortaleza, nos vivifica. Las personas que padecen del corazón, que tienen alguna afección cardíaca, no deben emplear el aroma de romero. Es la única indicación que hay al respecto. El romero tiene un aroma tan agradable, tan armónico, tan limpio. Es un aroma sumamente limpio. El romero en la yerbita, si tienes una planta de romero y de pronto la frotas, este es un aroma muy agradable. Si le pones una ramita de romero al arroz, si te haces una infusión de romero delicioso, le pones unas gotitas de romero a tu a tu champú, al champú que utilices y entonces el aceite del romero lo que hace es fortalecer el cabello. Lo llega a oscurecer un poquito, pero lo fortalece, sobre todo si estás padeciendo de la caída del cabello. Fíjense que la mayoría de los rayos de luz tienen varios aromas que vibran con ellos, pero el rayo blanco, el único aroma que tiene es el aroma de romero, porque es propiamente el aroma de la pureza. Fortalece el sistema inmunológico, fortalece el sistema respiratorio, fortalece el sistema nervioso. Es un aroma analgésico, es antibacteriano, este anticancerígeno, anticatarral, ayuda a la y a las inflamaciones, es espectorante, ayuda a las personas que tienen adicciones al alcohol, porque las adicciones al alcohol, los problemas con el alcohol son un atentado terrible en contra de nuestro plan divino de perfección. El cabello graso, este es diurético, ayuda a las personas que tienen diabetes, porque la diabetes es también una transgresión a nuestro plan divino de perfección. El cáncer es también una transgresión a nuestro plan divino de perfección. La tristeza es una transgresión a nuestro plan divino de perfección y está relacionado también en ayudar a la infección vaginal, vaginitis, este y a otras otras cuestiones de infecciones en los aparatos reproductores femeninos, este que también tienen que ver con el plan divino de perfección, porque en la parte del vientre es donde nosotros gestamos los proyectos y los planes. Cuando una persona empieza a manifestar problemas a nivel de aparato reproductor, de infecciones, este principalmente de vaginitis, infecciones de transmisión sexual, este cáncer en la región del vientre, este matriz o varios, son transgresiones al plan divino de perfección o en el caso de los hombres problemas en la próstata, infecciones o cálculos renales también tiene que ver con el plan divino de perfección porque el aparato reproductor es el encargado de gestar los proyectos, de gestar los planes, es donde se crean, no solamente sirve para crear bebés y cuando nosotros vamos en contra de nuestro plan divino de perfección no estamos gestando de manera correcta. El aceite del conocimiento y la transición es el aceite del romero porque nos ayuda al desarrollo del verdadero conocimiento y nos nos enseña que los conocimientos pueden ser instruidos de una forma sencilla desde un plano de mayor entendimiento al de la mente humana porque ese plano de mayor entendimiento es el entendimiento de nuestro Cristo interior y nos reta a realizar más de lo que normalmente haríamos, nos reta a vencer nuestras propias limitaciones, a cuestionarnos aspectos más profundos relacionados con los deseos de nuestra alma para recibir respuestas más inspiradoras que solamente pueden provenir de esa conexión sagrada con la divinidad. Ayuda a las personas que tienen problemas de aprendizaje porque brinda claridad mental, expansión de la mente para recibir nueva información y para procesar las nuevas experiencias. Para las personas que tienen problemas de adaptación a las casas, a la escuela, a los trabajos, a las relaciones, el romero nos ayuda a adaptarnos a los cambios. A través del romero podemos reconocer que somos mucho más que materia, nos ayuda a entender que somos espíritu, que somos energía, que somos materia al mismo tiempo. Nos da nuevas perspectivas y nuevos entendimientos ubicándonos en el nuevo conocimiento de las cosas. Cuando sentimos confusión, cuando sentimos dificultad para aprender algo, entonces nos aplicamos romero. El romero es originario de las regiones mediterráneas y es un aceite que se extrae de la flor, cuyo aroma es fuerte, fresco y un poquito picante. Pero en la antigüedad, las antiguas civilizaciones lo utilizaban como una planta sagrada para ahuyentar a los malos espíritus y proteger a la enfermedad, de las enfermedades. Y se utiliza ampliamente como condimento en la cocina. Lo podemos inhalar a intervalos de tres a cinco horas, más o menos, o mezclar y aplicarlo en el pecho, en el cuello, en la cabeza y detrás de las orejas. Son las regiones donde podemos aplicar el romero. Si están embarazadas o si están lactando, con un poquito de cuidado, con delicadeza. Y si tienen afecciones en el corazón, ahí sí definitivamente no lo podemos emplear porque acelera el ritmo cardíaco. Pero nos ayuda mucho a la claridad de nuestro plan divino de perfección. Y pasando entonces al decreto de la semana, nos vamos a un decreto maravilloso que nos ayuda a la realización, manifestación de nuestro plan divino de perfección. Y es, yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo. Este decreto me ayuda cuando estoy enfermo, me ayuda cuando no sé qué hacer con mi vida, me ayuda cuando estoy teniendo depresión, cuando estoy teniendo tristeza, cuando no encuentro mi propósito de vida, cuando siento que los caminos se me están bloqueando, se me están cerrando. En lugar de hacerse limpias, en lugar de ponerse su velita de abrecaminos, ustedes se ponen a hacer su decreto y esto les va a favorecer muchísimo más porque están yendo de la mano de las leyes universales sin meterse en líos extraños. Y de esta manera decretando yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo, este camino que ha sido diseñado para mí, por la divinidad, para que yo sea exitoso, para que yo sea feliz, para que yo esté sano, para que yo esté próspero, para que yo tenga a mi lado a la pareja que por derecho de conciencia me corresponde, para que las cosas marchen bien en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi casa y yo esté pleno, yo esté jubiloso, yo esté satisfecho con la vida que tengo y pueda compartir esa alegría con los demás, se va a materializar. Y de esta manera te sacudes todas esas tristezas, todas esas depresiones que no son tuyas porque no te corresponden por derecho divino, porque tú no naciste para estar abajo de un puente, porque tú no naciste para estar pobre, porque tú no naciste para estar enfermo, porque tú no naciste para estar frustrado, amargado o infeliz, no naciste para estar pagando cuentas impagables, no naciste para estar endeudado, no naciste para estar en un trabajo que no te gusta, no naciste para estar peleando todo el tiempo con tus hijos, ni tus hijos nacieron para estar peleando todo el tiempo contigo, nacieron para estar en amor, en armonía, en felicidad, en plenitud, porque recordando lo que mencionamos en el programa pasado, la voluntad de Dios para ti es el bien, pero tú tienes que cumplir con el propósito que ha sido creado para ti y ese propósito es tu plan divino de perfección. En el momento en el que tú quieras encontrar tu plan divino de perfección, aplicas este decreto, te ayudas del aceite de romero para clarificar todas estas situaciones que están a tu alrededor y vas a sentir una renovación maravillosa, vas a sentir una transformación maravillosa, es resurrección, porque luego me dicen resurrección, no es resurrección, tiene doble r, resurrección, yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo, no me creas, compruébalo, ponlo en práctica, ayúdate a estas herramientas, llévalas a la práctica y vas a notar la diferencia, ponlo en práctica siete días y la próxima semana me cuentas qué cosas van pasando en tu vida, busca la carta que está aquí en www.metafisica.com, la vamos a estar posteando también a través de nuestras redes sociales en Escuela Metafísica Verde Luz, ahí la vamos a estar posteando, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 22 25 64 0804, tenemos un antes de que me despida yo porque ya se nos acabó el tiempo, tenemos una actividad este 29 28 de septiembre del 2019 a las 10 de la mañana sobre el Arcángel Miguel y la tenemos en Pachuca también el domingo 29 de septiembre a las 11 de la mañana sobre el Arcángel Miguel para que puedas conocer quién es el Arcángel Miguel y toda la enseñanza que hay acerca del Arcángel Miguel, vamos a postearlo en nuestras redes sociales para que se puedan integrar a cualquiera de estos dos eventos que vamos a tener, en Cancún también vamos a tener este evento del Arcángel Miguel en nuestra Escuela de Cancún y bueno pues la próxima semana nos escuchamos en nuestro viernes metafísico, ha sido un verdadero gustazo estar con ustedes, feliz viernes, felices fiestas patrias, yo soy Jamel Huerta, este es su programa en palabras de acentado y recuerda que nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana, ahora sí lo prometo, por www.omradio.com.mx recuerda, mantén la calma y práctica metafísica, hasta la próxima Nuestra emisión ha llegado a su fin, te esperamos la próxima semana en tu programa en palabras de acentado, hasta la próxima